Cristian Tisca La ciencia del rap volumen 2 UVA No vine a encajar en un perro y maldito mundo donde no encaja mi ser No vine a encajar en un perro y maldito mundo donde no encaja mi ser Mi ser no tiene patrias, ni religiones, ni creencias o costumbres que me pidan vivir siendo libre Este mundo no tiene ni la más remota idea de cómo se vive cuando el ser se siente libre y en conexión con su espíritu Es por eso que no vine a encajar con este mundo sino mostrarle a los demás cómo vivir de manera libre Creando un mundo nuevo donde no hayan fronteras ni muros que nos impidan vivir siendo felices y libres Es así como siempre he vivido siendo leal a mi sentir Porque es el ser el que me interesa y no las cosas superfluas que me ofrece este mundo Ante todo mi conciencia En mi manera de ser Siendo leal a mi pensar Siendo leal a mi sentir La ignorancia El miedo y la culpa Ocupan para vivir un espíritu débil Estos demonios trabajan en la mente y el cuerpo y como mendigos se nutren de miseria y remordimientos Satán es quien maneja los hilos Satán es quien maneja los hilos que nos mueven Intenso atractivo encontramos en el prenez y la desobediencia Robando al pasar Todo placer clandestino Cuando uno ama sin amarse Depende emocionalmente de alguien más Y cuando eso sucede en su vida Dejas inevitablemente de ser tú mismo Y lo que antes le encantaba a tu par Hoy lamentablemente ya no lo puede encontrar Porque te has perdido en el intento De encajar en tus propios miedos no resueltos No vine a encajar en un perro y maldito mundo Donde no encaja mi ser No vine a encajar en un perro y maldito mundo Donde no encaja mi ser Ven y dime adiós Para que dejes de esperarte Te amo porque cuando llegaste Demostré mis cicatrices Y en vez de reabrir las heridas Preferiste borrarlas a besos A poca gente quiero de verdad Y de pocos tengo buen concepto Cuanto más conozco el mundo Más me enoja Y el tiempo me confirma Mi creencia en la inconsistencia Del carácter humano Y en lo poco que se puede uno No vine a encajar en un perro y maldito mundo Donde no encaja mi ser No vine a encajar en un perro y maldito mundo Donde no encaja mi ser Necesito hablarte Necesito escucharte Necesito sentirte Necesito saber que pronto vendrás A veces te llamo con susurros A veces con lágrimas y gritos A veces con el pensamiento A veces A veces Susurro te amo Esperando que el viento Lo lleve aquí Necesito tanto verte y escuchar tu voz Espérame 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 Pronto estaremos juntos Ven Ven Que ya nada podrá separarnos en la eternidad Cristian Tica La ciencia del revólumen 2 UVA Produciendo La ciencia del revólumen 2 Y VVX Produciendo El hombre es una enfermedad La vida humana debe ser alguna forma del error El hombre es una enfermedad La vida humana debe ser alguna forma del error El hombre es una enfermedad Como declaró Schopenkraut Alguna vez La existencia de lo que debe ser un error Es un microbio Que se cree un rey Para todos los problemas Hay una sola causa El hombre Y una sola cura La aniquilación Que esta verdad Sea ignorada Que se burlen de ella O la desprecien Es una firme Por el par de su carácter La pura y simple respuesta Para todas las dolencias El hombre es demasiado grande Para ser considerada Por el cobarde viviente De modo que Se esconde en ranchos de mierda Y a esperar A que la par casi lo termine llevando Después de todo Que patética es la visión de una persona Aferrándose a la vida Con revisible la arrogancia del ser Que clama Cacareando a los cielos Que esta feliz de estar vivo Vivir es un infierno Para la persona iluminada Que ve la pita Como la tortura Que es Sobreponerse a la inercia A la soledad Y el aislamiento En esta planicia Y descubras una duda Es un gran reto Infructuoso En última instancia Pero así todo Una lucha Que constituye Un desafío Vivir en un ambiente tóxico Tiende a socavar cualquier voluntad De ser sano Operativo Con subtipo Para el sumiso Pisionario La tarea De encontrar Alguien De quien ocuparse La oportunidad De hacerlo Para así Ser aceptado Por una población Idiota Se vuelve Por definición Problemática Yo soy El Dios Subliminal Afirmo Deliberadamente Que la religión Cristiana Más de la forma En que está organizada En sus iglesias Ha sido Y aún es El principal enemigo Del pobre Suena el mundo Si voy a hacer algo Más que el prometido Si alguien me va a recordar Entonces tengo que ir más allá En el arte En la vida En todo Y no ande criticando Hijos ajenos Porque en un descuido Lo suyo sale peor Y la vida Es cerrar a la boca Y no ande criticando Hijos ajenos Porque en un descuido Lo suyo sale peor Y la vida Le cerrará la boca Te das cuenta De lo rápido Que se esfuma el tiempo Cuando te detienes A pensar en los años Que se han ido Y en lo que hiciste Con ellos Entonces te cuestionas Estoy viviendo O simplemente Es que Aún no he muerto Nunca pires a nadie Nunca menos Precias a nadie Cuando lo ves Tal como es Navegarás Por la vida Sin esfuerzo Si no las escribo Las cosas No han llegado A término Solo las he vivido Hasta que no las escribo Tengo la sensación De que las cosas No son verdaderamente Reales Y que para desvanecerse El hombre Es una enfermera La vida humana Debe ser Alguna forma Del error Cristian Tisca La ciencia del rap Volumen 2 Y B-Beats Ex Produciendo Cristian Tisca La ciencia del rap Volumen 2 La Silva Loops Produciendo Escúchalo Un ángel oscuro Se acercó A un niño ingenuo Que jugaba en la calle Y le maldijo Porque envidiaba Su felicidad Y optimismo Un ángel oscuro Se acercó A un niño ingenuo Que jugaba en la calle Y le maldijo Porque envidiaba Su felicidad Y optimismo Estarás en el centro De todo Mas no podrás Agarrarte a nada Visitarás lugares remotos Pero nunca llegarás A poder llamarlos De hogar Muchos te escucharán Sin embargo No serás líder de nadie Aguda será tu inteligencia Aunque no tendrá Ninguna verdad Absoluta O no serás el amor Pero jamás podrás Por serlo Entonces el pequeño Levantó su rostro Y le sostuvo La mirada Asomándose Al insondable Presificio De los negros ojos Del ángel Y le dijo Sonriendo Te doy las gracias Por estos dones Que acabas De concederme Te doy las gracias Por estos dones Que acabas De concederme El mal Solo puede hacernos Por medio De nuestros vicios Nuestra debilidad Y por el temor Que nos inspiran El diablo Persigue a los que le temen Y huye De los que le desprecian Obrar bien Y no temer nada Es el arte De encadenar al demonio No sé Qué es lo que pasa Conmigo Yo veo Que los demás Tienen amigos Novias Compañeros de trabajo Y me pregunto Cómo harán Para relacionarse Y entrar A ser parte Del conglomerato social Mi sensación Es la contraria Estoy fuera Flotante Periférico Y observo Desde mi lejanía El comportamiento De aquellos Que me rodean Y no me identifico Con ellos Los veo Como bichos De otra especie Como animales Rados Cuya conducta No deja De sorprenderme Un ángel Un ángel Oscuro Se acercó A un niño Ingenuo Que jugaba En la calle Y le maldijo Porque envidiaba Su felicidad Y optimismo Un ángel Oscuro Se acercó A un niño Ingenuo Que jugaba En la calle Y le maldijo Porque envidiaba Su felicidad Y optimismo Yo 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 y produciendo, no existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar, surge de las fuentes más profundas, no existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar, surge de las fuentes más profundas, este domingo triste pienso en ti dulcemente, y mi vieja mentira de olvido, ya no miente, la soledad a veces es el peor castigo, pero que alegre todo si estuvieras conmigo, entonces no querría mirar las nubes grises, formando extraños mapas de imposibles países, y el monótono ruido del agua no sería un motivo secreto de mi melancolía, este domingo triste nace de algo que es mío, que quizás esta ausencia quizás es mi hastío, mientras corren las aguas por la calle en declive y un corazón se muere de un ensueño que vive, la tarde pide un poco de sol, como un mendigo, y acaso hubiera sol si estuvieras conmigo, y tendría la tarde fragantemente muda, el ingenuo impudor de una niña desnuda, si estuvieras conmigo, amor que no volviste, que alegre me sería este domingo triste, a mi se me salían las lágrimas de dolor y de rabia, las muelas apretadas que me rechinaban no me dejaron escuchar más, por primera vez en mi vida quedaba expuesto a la crudeza de la realidad, en donde los principios filosóficos y los conocimientos pierden todo valor, ante el embate de la brutalidad, que pueden hacerle tus ideas, alarma que está a punto de dispararte y terminar con tu vida, esos segundos finales vividos en pánico mientras esperas morir a manos de tu verdugo, serán acaso un momento espiritual, o más bien será cuando percibes que no eres más que un ser hecho de materia que está a punto de extinguirse para siempre, todo el día filosofé sobre lo impredecible que es la llegada de la muerte ninguno de los caídos la noche anterior había adivinado que vivía sus últimas horas, en cambio todos salieron a hacer lo que sentían que debían hacer, murieron cumpliendo los dictatos de su conciencia, por eso eran héroes, aunque no hubieran sospechado siquiera lo que les esperaba, víctimas de su propio destino, que ahora me costaba creer que fuera algo que se hubieran labrado, como tantos sistemas de pensamiento alegan, a todos ellos los alcanzó la casualidad y no pudieron hacer nada por defenderse, no existe la casualidad y lo que se nos muestra como azar, surge de las fuentes más profundas, no existe la casualidad y lo que se nos presenta como azar, surge de las fuentes más profundas, no me da miedo equivocarme, me da miedo que mi potencial pueda incendiar el mundo, cuando un hombre doma sus propios demonios no solo se convierte en rey de sí mismo, sino del mundo, yo, Christian Tisca, la ciencia del rap volumen 2, pura pinche 668, UVA, UVA, produciendo, yo, Christian Tisca, la ciencia del rap volumen 2, J. Rodríguez produciendo, fake rap and tip cop, go to the hell, fuck that shit, fake rap and tip cop, go to the hell, fuck that shit, la puta y perra suerte es un beneficio del sudor, cuanto más sudor más suerte tienes, el único hombre que no se equivoca, es el que nunca se mata, no se cruza de la posesión de ningún bien, si no es en compañía, mis demonios han estado en silencio, separados, deportados, bajo la perra de determinación, de ignorarlos, enjaudados, en lo más sobreficio de mi sitio, sin embargo, sin nadie, actuando con menos, esticulando, aunque no los escuche con claridad, ofimita que no lo hago, pero siguen en el mismo sitio, esperando los pequeños momentos de fragilidad, para gritar con todas sus fuerzas, y dejarme guardar un grito, nada ha cambiado, solo quizás mi capacidad de exteriorizar lo que ocurre, incluso a través de mis letras, hasta eso está perdiendo, el sentido práctico, ya no son el bote salvavidas que quieran decir, estoy a la deriva, simplemente flotando, sin rumbo fijo, imposibilidad, para salir del océano, de escuridad, en este existo, pero a su vez, tampoco consigo las fuerzas, para ser definitivamente, tragado por la inexistencia, por lo que siento aquí, importante, cada día más frío, descallado, pregunté, fingiendo, que es conocente antes, cuando la verdad, es que ya no sé, que es lo que siento, solo sé que, como un perro solitario, callejero, no estoy sintiendo, cada vez más, solos, pero bien contentos, señalamos con apoyado en alto, frente, y pese a los muchos problemas, les ponemos dedo, fake rap and keep pop, go to the hell fuck that shit, fake rap and keep pop, go to the hell fuck that shit, fake rap and keep pop, go to the hell fuck that shit, fake rap and keep pop, go to the hell fuck that shit, fake rap and keep pop, go to the hell fuck that shit, Christian Diska, la ciencia del rap, Lumen 2, Cota Rodríguez, produciendo, 6, 6, 8, en el, de yo, ¡Ah! 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 Ello, cristian tisca, la ciencia del rap, volumen 2, son estos en produciendo, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, el temor y el dudar en uno mismo, siempre han sido los más grandes enemigos del potencial humano, yo soy una bestia de las profundidades, yo soy una criatura de las tinieblas, yo soy un dios creador, yo soy un poderoso mago, brujo y hechicero, yo estoy de acuerdo con mi naturaleza animal, yo soy un ser humano orgulloso de mí mismo, el hombre débil y esclavo de sus creencias se arrodillan ante un ente inexistente, yo me presento como un dios o diablo ante los mediocres y débiles, según su estado de conciencia, no se trata de estar siempre enamorados a tope, se trata de no soltarse, de elegirse cada día, sabiendo que quizá hay mejores opciones allá fuera, pero nadie tan increíble como quien está a tu lado, solo los cobardes son valientes con las mujeres, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, el amor lo vence todo, pero el tiempo vence al amor, deja que la mente se calme y el corazón se abra, entonces todo será muy diferente, al llegar la noche después de lo complicado del día a día, tú eres mi remanso, y no es por llegar a casa y poder sentir la calidez de tus besos, no, no es así y tal vez nunca lucida, es simplemente refugiarme en mis pensamientos, porque ahí es donde te encuentro, que cosa tan extraña es la felicidad, nadie sabe por dónde, ni cómo, ni cuándo llega, y llega por caminos invisibles, a veces cuando ya no se la espera, el universo te creó, para que puedas ofrecer al mundo algo distinto, a lo que los demás ofrecen, universo, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, en bonograma y lo aprendo, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, no es lo que han hecho de nosotros, no es lo que ha hecho de nosotros, no es lo que ha hecho son irreparables, porque el hombre es un animal, son incontables los casos de personas que ambicionan ser famosas como artistas, deportistas, modelos, etc, pero que cuando llegaron al éxito a ser ricas se volvieron depresivas, o se enviciaron en la bebida alcohólica, y es la consecuencia de quien alimenta el ego cuando se vive de esta manera, no hay alegría verdadera, porque no se cumple el objetivo principal de estar en la tierra, que es la evolución espiritual, nadie nació para satisfacer el ego, para ser esclavo de los placeres carnales, todos nacemos con el propósito de comprender la verdad, de que somos hijos de Dios, espíritus eternos, indestructibles e inmortales, donde hay conflicto, es porque llegó, la relación familiar se transforma en un infierno, porque prevalece el eco, en una familia debemos eliminar las frases como yo conseguí con mi esfuerzo, es mi dinero, tu ni siquiera me agradeciste, yo me sacrifico tanto por ti, cuando estabas en apuros yo te ayudé, bla, bla, a los mayores dirán, no siempre les gustó tener la fama de liberadores, a veces prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida, que se hace llamar quien te culpa, hay seres tan heridos en la pita, que han aprendido a sangrar por debajo de su ropa, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, será inteligente, y aunque sea débil, se transformará fuerte, nosotros somos los solitarios, y los solitarios todos se entienden entre sí, sin hablarse, ni verse, ni siquiera conocerse, me acompañan en mi soledad, la soledad desde de los demás solitarios, prefiero el bastón de la experiencia, que el carro rápido de la fortuna, el filosofo viaja a pie, de mi cuerpo descompuesto, crecerán las flores y yo estaré en ellas, eso es eternidad, negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel, dulce como el amor, porque el tiempo lo destruye todo, porque algunos los actos son irreparables, hecho, 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 cristian tisca, la ciencia del revolumen 2, que estás produciendo, la memoria de los pobres está menos alimentada que la de los ricos, tiene menos puntos de referencia en el espacio, puesto que rara vez dejan el lugar donde viven, y también menos puntos de referencia en el tiempo de una vida uniforme y gris, tienen claro esta, la memoria del corazón, que es la más segura, dicen, pero el corazón, se gasta con la pena y el trabajo, olvida más rápido bajo el peso de la fatiga, el tiempo perdido solo lo recuperan los ricos, para los pobres, el tiempo solo marca los vagos rastros del camino de la muerte, el tiempo solo marca los vagos rastros del camino de la muerte, a este cabrón no vas a poder leerle fácilmente, da igual lo bueno que seas, haciendo lecturas, analizando a las personas, con este güey hay algo que te lleva a desesperarte, hay un límite que pone y que no podrá sobrepasar a menos que te deje hacerlo, mi cuerpo se sigue rebelando en mi contra, supongo que me está cobrando, los años de uso y abuso, estamos en una especie de guerra sin cuartel, llegados a este punto, no sé quien pueda ganar, intento entenderlo, pero me siento desesperado, ansioso y sin ganas de entender nada, era suficiente, la eterna guerra con mis demonios, ahora para emperarlo todo mi mortalidad se une a su bando, sin embargo, no tengo más alternativas que continuar en la lucha, tratando de entender que le ocurre, que no ocurre, básicamente, porque no tengo el valor ni la fuerza para tomar la determinación en mis manos, y terminar con el mal que nos aqueja, soy un cobarde, lo sé, y es justamente mi cobardía, la que me mantiene en este plano existencial, para poder llegar hasta arriba, con una pute etiqueta en la frente, diciendo hasta el cielo, que yo soy el primer hombre, dominando con su gran espíritu, el cordero te dio este siete ojos, llamado a él, el mundo, para quitarle todo el pecado, yo, Cristian Tisca, la ciencia del rapo lumentos, la sinfonía de la noche, estudios produciendo, seis, seis, ocho, hasta luego, y nada más, mentí con la muerte, al pasar a mi lado, y patota de blanco, con la cara cubierta y mi corazón en la mano, acababa de ser arrebatado, en su propia cama, a media tarde, la vida de quien me amó, había terminado, no hay más que hacer, preguntaba yo, insistente, más bien hecho pedazos, más, no, jamás ha de volver, nunca paques la mirada, no importa quien estés mirando, aún con el rostro cansado, tú no debes rendirte, ten fe en la tierra que amas, ella dará buenos frutos, a que desde antes la siembre, y al que mejor la trabaja, piensa en las horas, en lo que viene, en los días de mañana, olvídate del pasado, tienes la vida, debes desear vivir, para amar y ser amado, lo más bello por sentir, por eso todos juntos con Caguama, hagamos un buen brindis, aunque estés ausente, y muera por ir a pescarte, aunque no sientas nada, por mí, yo, este mismo rincón, brindo por ti, por, por, brindo por esa ave que explora el nuevo rumbo, brindo por ti, por los momentos que derrope la ilusión de lo que pudo ser, brindo por tus manos que emanan vida, por tus ojos y sonrisa que se esconden en mi alma, brindo por tu boca, por tu voz, por regalito que me revivía, brindo por tus pies que cansados de papá regresaban a mi portal, brindo por los sueños que juntos solíamos soñar, y esos encuentros tiernos que hoy no sé dónde están, brindo también por tus brazos que sabías extender para estrechar mi espalda y con un par de apretón decir lo que solía así, con un abrazo se puede decir, brindo por eso fue lo que quisiste alzar para explorar vagos horizontes, ojalá que no olvides el valor de regresar, hasta luego y nada más, me dedico la muerte al pasar a mi lado, iba toda de blanco, con la cara cubierta y mi corazón en la mano, hasta luego y nada más, me dedico la muerte al pasar a mi lado, iba toda de blanco, con la cara cubierta y mi corazón en la mano, cristian, tisca, la la ciencia del rap rap, brome en de ojos, la sinfonía de la noche, estudios produciendo, 668, 668, ENAEL, ENAEL. ¡Gracias! 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 8 e ina el cristian tisca la ciencia del rap volumen 2 50 bin produciendo jajajajajajajajaja Mientras no rompas las cadenas que atan tu mente Al yugo más pesado que existe, el de la ignorancia No serás más que un servil de quien posee el otro extremo La sabiduría es la llave que abre todas las puertas Tú la tienes, pero te da miedo usarla Ves el sendero de la libertad, pero prefieres el fango de la esclavitud Renuncias a la riqueza mientras clamas por ella Añoras el amor cuando estás con al amor Juzgas y condenas con máxima tureza lo mismo que guardas en tu corazón Eres feliz en el engaño mientras huyes de la realidad En la medida en que renuncies a creencias sin sentido En la medida que te liberes de divinidades Cuando comprendas tu verdadero poder serás libre Mientras ve y arrodíllate, reza, implora, suplica, flájela tu carne Destrúyete en la mísera creencia de un Dios que no existe Igual tu vida, donde tu vida a nadie le importa Solo a ti y de ti depende lo que hagas con ella Si entras al mundo de la sabiduría No traigas penas, dolor y llanto No ruegues, no implores Demuestra que mereces estar en el infierno En él, solo los guerreros llenos de poder Ingresan los súbditos Y derrotados Son los que rezan Cristian Tisca 50 Beats produciendo La ciencia del Ra volumen 2 668 Save the Master Cristian Tisca La ciencia del Ra volumen 2 50 Beats produciendo Deja ir a la gente Que no vibra contigo Deja ir a la gente Que no vibra contigo No es una actitud de soberbia Ni de orgullo Sino de congruencia Seguirás amándolos Pero con otra perspectiva Desde otro nivel de comprensión Entendimiento Y conciencia Es la cosa más difícil Que tendrás que hacer en tu vida Y también será la más importante Deja de estar vinculado Con aquellos que ya no vibran contigo Sé que tu instinto es hacer todo lo que puedas Ganarte las buenas gracias De todos los que puedas Pero también es el impulso que te robará tu tiempo Tu energía y tu cordura La verdad es que no eres para todos Y todos no son para ti Eso es lo que te hace tan especial Cuando encuentras a las pocas personas Con las que tienes una amistad Amor O relación genuina Sabrás lo precioso que es Porque has experimentado lo que no ves La cosa más preciosa e importante que tienes en tu vida Es tu energía No es tu tiempo Lo que está limitado es tu energía Lo que tú das a cada día Es lo que creará más y más en tu vida A lo que le das tu tiempo Es lo que definirá tu existencia Cuando te des cuenta de esto Empezarás a entender por qué estás tan ansioso Cuando pasas tu tiempo con gente que no te aporta En trabajos o lugares En ciudades que no te convienen Comenzarás a darte cuenta de que lo más importante Que puedes hacer por tu vida Por ti mismo y por todos los que conoces Es proteger tu energía más ferozmente Que cualquier otra cosa Eres tú lo más importante de tu vida Deja irnos la libertad Y la libertad es la única condición para la felicidad Si en nuestro corazón todavía nos aferramos a algo Ir a ansiedad o posiciones No podemos ser libres Deja ir a la gente Que no vibra contigo Deja ir a la gente Que no vibra contigo Cristian Tisca La ciencia del rap Volumen 2 Y Kibitz produciendo Mi pinche mente es mi peor enemiga Es ella quien me atormenta y me copia La que hace que vea fantasmas donde no los hay O tal vez los hay Pero por sanidad mental No debería notarlos Muchas veces Desconozco que hacer o como proceder Mucho menos reaccionar ante determinadas situaciones Ella todo vuelve un tormento y un caos Para mí no existe el descanso La tregua El día a día Es un vorágine interminable de quizás Y tal vez muchas veces Es eso lo que me atormenta Y no la realidad Y en ocasiones Mis demonios entremezclan con la realidad Y me pierdo entre lo que ocurre y lo que no Siento que me estoy perdiendo En medio de mi propia locura Y mis gritos de auxilio Son asumbidos como fantasía O acaso es que ya estoy Irremediablemente perdido Y esto no es más que otra fantasía Hoy no vemos nada que aspire a ser más grande Por el contrario Nos damos cuenta que cada vez caemos más bajo Así algo más débil Manso, prudente, plácido, mediocre Indiferente, más cristiano El que los corderos guarden rencor A las aves rapaces Es algo que no puedo extrañar Y cuando los corderos dicen entre sí Estas aves de rapiña son malvadas Las aves de rapiña mirarán hacia abajo Con un poco de sorna y se dirán Nosotras estamos enfadadas en absoluto Con los buenos corderos Incluso los amamos No hay nada más sabroso que un tierno cordero Ni tus peores enemigos te pueden hacer Tanto daño como tus propios pensamientos El hip hop es todo en mi vida El rap es toda mi vida O sea, tengo amigos, tengo un hijo, tengo Pero no tengo nada en realidad No hago negocios, no tengo propiedades No sé hacer la plata No tengo otra cosa en la vida No, porque además no pinto No tengo un plan B Viste que hay gente que además pinta Que además hace escultura O que además es abogado médico de frontera No, no, nada No hay nada, escritura o nada No hay nada Si envejecer y morir No, no, no sé No, 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 no No hay plan B Mi vida es escribir Y rapear Atacas enemigos que no existen Huyes de fantasmas que tú creas Sane las cosas que no necesitas Si lloras por heridas Que solo tú puedes sanar Cristian Tisca Rubén Corona produciendo La ciencia del rap volumen 2 ¿Saben? Uno no trabaja en un sueño Por los que no creen Sino por aquellos que sí Los sueños se construyen Con unos pocos creyentes Que estén dispuestos a cambiar la historia Aun cuando la marea, la crítica y todo Vaya en contra en el deporte En la ciencia, la tecnología y los negocios Así como en muchas áreas más El mundo que conocemos hoy fue creado Por alguien a quien se le señaló Como loco, soñador y nada realista Lo asombroso de esto es que casi la mayoría De esos casos estuvieron a punto de fracasar Cometieron errores que podrían demostrar Que ya estaban perdidos Pero así mismo la historia nos dio ejemplos De personas que solo requirieron de fe, confianza A algunos locos más Pocos incluso que empujaran lo suficiente Para generar la energía y la fuerza Y cambiar al rumbo hasta convertirlo en una realidad Eso se llama fuerza de voluntad Cuando las cosas van mal Es fácil señalar, es fácil huir, renunciar y abandonar a algo Pero solo los que fortalecieron su carácter y espíritu Decididos a ganar y lograr un propósito Que retee las posibilidades Y en realidad pierde el que se rinde Aquel que comete un error y persiste Es alguien que observa, reflexiona, medita y se reinventa Tarde o temprano lo logrará No te lo digo solo porque hoy en día Existen muchos libros y videos que hablen del tema Te lo digo porque lo vivo día a día en mi vida Una mente pequeña es fácil de engañar con lo que apenas ve Pero para ver el mundo de los logros se requiere más que ojos Se requiere visión Donde la vista no puede llegar más que con la mente Y la pasión creativa con el amor Yo por lo pronto me resumo a decirte que estoy más vivo que ayer Gracias a los retos Y eso me ha dado libertad Porque cuando tenía 20 años temía no tener una carrera o éxito Era alcohólico, drogadicto, no tenía dinero Pasé por tres intentos de suicidio Pero sabes esos retos me hicieron más fuerte Me forjaron carácter y hoy no tengo límites Y sé que puedo lograr lo que me proponga como esta canción Y lo más cagado es que salió sin conocer el beat en una sola Prática de improvisación Cristian Tisca Él, él La ciencia del rap El científico loco por un mes dos Yo He llegado para quedarme Eternamente vigente en la tierra Inmortalizarme La ciencia del rap Que el fin Sra. La ciencia del rap